Hablemos sobre los insectos. El mundo de los insectos es tan raro, extraño, asombroso y fantástico que si empezamos a hacer observaciones en nuestras parcelas vamos a descubrir cómo estos pequeños amigos se pueden convertir en nuestros aliados si estamos en la transición hacia una agricultura más ecológica. Hay tantos insectos que podríamos clasificarlos por características fisiológicas, morfológicas o por sus hábitos, pero vamos a empezar con lo más básico, conocer las partes de sus cuerpos. Veamos a este amigo, está conformado por cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza encontramos ojos simples o compuestos, las antenas y sus aparatos bucales. El tórax se divide por tres partes y cada una tiene un par de patas. También vamos a encontrar las alas, las cuales pueden ser con escamas como las de las mariposas o duras como las de los escarabajos. También en el abdomen están los espiráculos y el aparato ovipositor que es por donde están los huevecillos y algunos los utilizan como mecanismo de defensa. Las antenas son su aparato sensorial, con ellas detectan olores, movimientos, peligro y también cuando están en la tapa de apareamiento a la hembra. Si tú prestas atención en la manera en que comen los insectos que hay en tu parcela, vas a identificar a dos grandes tipos, los que chupan y los que mastican. Los que chupan son herbívoros y sus aparatos bucales han evolucionado para alcanzar sus alimentos. Pueden ser cortos o largos como los de esta mariposa. Los que tienen mandíbula la ocupan para masticar, atrapar objetos, construir, defenderse e incluso para cortejar. Algo que me gusta mucho de la agricultura orgánica es que nos convertimos en detectives. Si tú observas muy bien los hábitos alimenticios de tus insectos, podrás clasificarlos y así entender cuáles son benéficos y aquellos los cuales consideramos como plagas. Pitófagos son los que asociamos con problemas en nuestros cultivos porque comen plantas, hojas, flores y tallos. Entomófagos que se alimentan de otros insectos y son los enemigos naturales de todos aquellos los cuales consideramos plagas. Dentro de este grupo hacemos una nueva clasificación. Están los depredadores y los parasitoides. Hay una práctica que se ha vuelto muy recurrente en la agricultura cuando el campesino identifica que la maleza que hay en su parcela no está disminuyendo. ¿Qué es lo que hace? Empieza a aumentar la dosis de su herbicida químico o incluso empieza a mezclar productos los cuales no tienen ninguna relación Con el paso del tiempo todo aquello que consideras como plaga o maleza va a generar resistencia. No nos vamos a cansar de decirte esto. Cambia hacia un modelo de agricultura más sostenible, sustentable y ecológico. Hemos hecho agricultura por miles de años pero si queremos mejorar nuestras prácticas agrícolas tenemos que volver al principio. Aprender de la naturaleza. Ella tiene todas las respuestas a las preguntas que hagamos. Si quieren aprender temas relacionados a la agroecología, síganos.